Continuamos con el módulo cartas generales ya acá en la penúltima elección que vamos a llevar y vamos a pedirle dirección a nuestro amado Padre. Señor amado, muchas gracias te damos nuevamente por permitirnos estar reunidos un día más Señor por la vida que tú nos das, por la salud. Padre amado, ayúdanos a poder este día compartir y aprender más de tu palabra. Señor, ayúdanos Señor a través del Espíritu Santo y ayúdanos a continuar Señor en tu obra y todo sea conforme a tu voluntad. Te pedimos también por la vida de cada uno de mis hermanos que sea el esfuerzo necesario para poder continuar estudiando Señor. Y te pedimos también que guardes de cada uno y así te encomendamos Señor la clase del día de hoy en el bendito nombre de tu Hijo amado, mi Señor Jesucristo. Amén. Comenzamos con la lección número 19, ya la penúltima clase de este hermoso módulo, que es cartas generales. Y vamos a llevar, vamos a dividir esta carta en dos partes. Hoy llevaremos la primera parte de la carta de Judas. En la introducción, pues, vemos que alarmado por la presencia de falsos maestros en la iglesia, Judas es forzado a usar un método confrontador y la exhortación a los creyentes a pararse firmes en la verdad. El contender por la fe no es tan solo una buena idea. Es imperativo cuando la obra de Dios es menospreciada por las filosofías falsas y herejías destructivas. Recuerda que las palabras de Cristo permanezcan en el amor de Dios y busquen remover a los hermanos errados del peligro de fuego de sus caminos. De esa manera nos decía, ¿no? Y ahora en los aspectos preliminares, vemos como título de esta carta, pues, Judas se traduce como Judá. En hebreo, Judas. Fue titulado de acuerdo al nombre del autor. Entonces, el autor de esta carta es el mismo Judas. Autor, ya hemos dicho, Judas, el medio hermano del Señor Jesucristo. Judas es siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Esto lo vemos en el versículo 1. Y en el destinatario, pues, ¿a quién iba dirigida esta carta? Pues, iba dirigida a los cristianos judíos y a todos los creyentes en cualquier lugar. Y también nos menciona a cada uno de nosotros para los creyentes, ¿no? Está dirigida esta carta. ¿En qué año fue escrita? Pues, data entre los años 66 al 80 después de Cristo. También desde Éfeso. Dentro del marco histórico, vemos que desde el primer siglo, la iglesia ha sido amenazada por la herejía y la falsa enseñanza. Debemos estar siempre alerta ante esto, ante esta situación. Como versículo clave encontramos el 1.3, podemos decir, ¿no? Vamos a considerar en esa lección como versículo clave. Y nos dice así la palabra de Dios. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de vuestra salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Entonces, este sería nuestro versículo clave. Palabras claves. Tenemos las palabras que son memoria, guardar, impíos, amados y juicio. El propósito de esta carta. El propósito de esta carta era recordarle a la iglesia la necesidad de vigilar constantemente, mantenerse firme en la fe y oponerse a la herejía. También era advertir a la iglesia contra los maestros inmorales y las herejías alarmantes que estaban poniendo a la fe de los creyentes. Y entrando al contenido de la carta, en nuestro punto 2 vemos el saludo, ¿no? Que comienza así en los versos 1 al 2. Judas, siervo de Jesucristo, y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios, Padre, y guardados en Jesucristo, misericordia, paz y amor, os sean multiplicados. De esta manera es que comienza la carta. En el Nuevo Testamento aparecen otras personas que se llaman Judas. Y vamos a mencionar nuevamente, ¿no? Al primero, Judas, era hermano de Jacobo. Esto lo vemos en Lucas 6.16, en Hechos 1.13. Era uno de los doce discípulos. También es conocido como Tadeo. Y también podemos encontrarlo en Mateo 10.3 y Marcos 3.18. También podemos verlo en Juan 14.22. Otro nombre, ¿no? Judas Iscariote. Mateo 10.4 es el que traicionó a Jesús, ¿no? Y en tercer lugar, encontramos a Judas el Galileo, en Hechos 5.37. Pues se dice que era un revolucionario que fue matado por sus actividades subversivas, ¿no? Y en el punto 4, pues, Judas Barzabas, que estuvo presente en el concilio de Jerusalén y sirvió como portador de la carta a las iglesias gentiles. Esto lo encontramos en Hechos 15.22 y 27.32. En el número 5, Judas, un antepasado de Jesús, ¿no? En Lucas 3.33 y también en el versículo 30, ¿no? Nos refiere acerca de este personaje. Y por último, en el punto 6, Judas, hermano de Jacobo y medio hermano de Jesús. Esto lo encontramos en Mateo 13.55 y Marcos 6.3. Como propósito de la carta, pues, donde nos dice, ¿no? Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra comunión, como salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos. Que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. En los versículos del 3 al 4. Y vamos a hablar de, ¿no? En el inciso A, el amor. Judas se dirige a sus lectores con un saludo común en aquel entonces. De esta manera, ¿no? Diciéndoles, queridos hermanos. Traducido literalmente, este término significa amados. Otro punto importante, salvación. A causa de su amor pastoral, Judas redacta esta carta y escribe. Aunque ya tenía sumo interés en escribirles acerca de la salvación que tenemos en común, sentí la necesidad de hacerlo para rogarles que luchen por la fe. Judas indica que las circunstancias lo han obligado a cambiar el contenido de la carta que pensaba escribir. Solo tenemos unas pocas palabras acerca del contenido de la carta que Judas iba a escribir. Ahí resaltamos la salvación que tenemos en común. También habla de la fe. Judas manifiesta su interés personal en la vida espiritual de sus lectores. Dice, sentí la necesidad de hacerlo. Nota la necesidad de exhortar a los creyentes a luchar por la fe. Nota también que tanto al principio como al final de su carta, Judas menciona el mismo tema. En el inicio de su epístola, él insta a los lectores que luchen por la fe que se les entregó a los santos de una vez por todas. Termina su epístola con esta exhortación. Pero ustedes, queridos hermanos, edifíquense en su fe santísima y oren en el Espíritu Santo. Esto nos hace mención en el versículo 20. Otro punto importante, ¿por qué se han infiltrado entre ustedes ciertos individuos? Por ser pastor, maestro, Judas observa un proceso peligroso que va tomando forma dentro de la iglesia. Él siente la necesidad de avisar a los miembros que estén alerta y que se opongan a los hombres que se han infiltrado en la comunidad cristiana. Dice también que estos son impíos que forman la gracia de nuestro Dios como pretexto para una vida desenfrenada. ¿Qué están haciendo estos intrusos para merecer la condenación divina? Para expresarlo con las palabras del apóstol Pablo, citemos Tito 1.16, donde nos dice, Profesen conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. También nos dice, son impíos que niegan a Jesucristo, nuestro único soberano y Señor. Esta es la segunda característica de los herejes. Judas solo describe su conducta, no da información acerca de la forma en que estos niegan a Jesús. El griego indica que estos hombres impíos están renunciando constantemente a la autoridad divina de Jesucristo, que tiene la más absoluta soberanía sobre todo aspecto de la vida. De esta manera es que podemos mencionar estos versículos importantes dentro de esta carta. De esta manera vamos a concluir para poder continuar la siguiente lección. Amado Dios, muchas gracias te damos Señor nuevamente, porque realmente Señor, tú nos muestras a través de tu palabra toda la verdad, Señor, que se revela. Y te pedimos Señor que guíes nuestros espíritus y tú, Señor, nos des sabiduría necesaria para poder actuar y obedecerte, Señor amado. Te pedimos Señor que Dios mediante estaremos nuevamente también reunidos para poder compartir y aprender más de tu palabra. Así te comendamos nuestras vidas y disponemos nuestros corazones. En el bendito nombre de tu Hijo amado, mi Señor Jesucristo. Amén. Amén. Amén.